Desde esta semana León brilla como nunca lo hizo antes, su galaxia gastronómica presume de tener luz propia de la mano de Casamando y restaurante Pablo que han sumado sus esferas a las 7 que ya resplandecían en la provincia. El chef Juan Ordaz presumía de su primer sol de la guía Repsol, un premio con el que se reconoce el trabajo en equipo de su cocina. Es el mayor reconocimiento como cocinero, pero vamos, que esto es una labor de equipo, que no es uno solo, uno solo no hace nada. Aquí tenemos que, esto como falle parte del equipo, mal vas. El mismo trabajo en equipo le ha valido a Juan Jolosada y Yolanda Rojo un nuevo galardón, una pareja que funciona junta, pero no revuelta. Pues esto es como cualquier empresa, tiene sus departamentos, ella está en su departamento, yo estoy en el mío, ella está en la sala, yo estoy en cocina y procuramos no meternos cada uno en cada departamento. Ambas casas recibían este lunes en San Sebastián un premio a su trabajo, cada uno a su estilo, tradición y vanguardia, pero con un mismo denominador común, el producto leonés. Que lo que hacemos día a día y con el producto de aquí de la zona, pues es ensalzarlo un poco, hacer las cosas bien, intentar tratar muy bien a la gente que viene de fuera, tanto y a la gente de aquí de León. Una cosa hay que innovar, que algo se innova, pero vamos, procuras hacerlo tradicional, ser lo más fiel a las recetas originales, que eso pues da trabajo. Y hay que cocinar muy despacio y hay que... es otra forma de cocinar. El sol de resuelve se ha pillado en frascados en plena temporada de invierno y mientras en casa mando se opta por la legumbre. Ahora estamos con la jornada de la legumbre, entonces tenemos platos de cuchara, alubias con sepia, con morro y oreja, verdinas con berberechos y percebes, cocido, fabada. En Pablo se quedan con la alcachofa y la seta. Estamos preparando alcachofas, estamos preparando un postre de setas con una tierra de trompeta de los muertos, estamos preparando un buñuelo de oreja de cerdo con otra seta y cigala, todo es muy estacional. El Buenacer ha dado lugar a estos premios que colocan más y cabe a ambos restaurantes en el panorama culinario nacional. ¿Y qué se debe pedir si se acuda a casa mando o al restaurante Pablo? El solomillo es una cosa que se vende muy bien. El solomillo a la pimienta que además llevamos un montón de años con ello. El soufflé es otro de los clásicos de aquí. El solomillo wellington. Son los pescados que vamos variando la elaboración más o menos cada 15-20 días. Pero hay platos, nosotros como cambiamos el menú prácticamente todos los meses, pues cada estación tiene sus productos fetiches. Ahora por ejemplo estamos mucho con la alcachofa, en época de ancas de rana, las ancas de rana, que siempre ponemos un aperitivo con las ancas de rana, que es el plato clásico y emblema del restaurante Pablo. Junto a Cocinandos, Bicook, Delirios, Latronera, El Capricho y Serrano, Pablo y Mando se han elevado a la estratosfera gastronómica que desde esta provincia se exporta al mundo a base de buen producto y unos chefs que expulsan a León de la tierra de la tapa gratis. Y aún hay mucho nivel y muchos cocineros de mucho nivel que se han ido a sitios fuera, han aprendido muchísima gastronomía y han vuelto y han puesto aquí y quieren hacer en su tierra cosas chulas. Tenemos en cuanto a producto muy bueno, otra cosa es que no hayamos sabido explotarlo, pero en cuanto a producto tienes prácticamente todo. Y el mar lo tenemos al lado, que es la ventaja que tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.